Hola, vamos a hablar hoy día de un santo que celebra el día 14 de agosto en nuestra iglesia católica. Y voy a comentar sobre la vida de San Maximiliano María Colve. Que murió en el año 1941, es un santo del siglo pasado, víctima en un campo de concentración nazi tan conocido como el de Auschwitz en Polonia. Bien, Maximiliano María, de bautismo Raimundo, nació en el año 1894. Algunos nombres me van a ser difíciles de pronunciar. Él nació en Duzka Bola, en Polonia. Se dice que era de una familia pobre, pero muy rica en fe y muy patriota. Fíjense que ya desde joven se propuso a luchar él por una patria libre. Su capacidad matemático-física lo abocaba también a una carrera científica. Un padre, Carmelita Polaco, que conoce mucho de él, me comentó incluso que hasta proyectó un vehículo espacial. Pero luego él tomó la determinada determinación de decidirse por la vida religiosa y fue franciscano. Él estaba en Roma en el año 1917 y fundó el movimiento apostólico Milicia de María Inmaculada. Y fíjese en este dato. En su vida alcanzó un millón de miembros. Y a su muerte se triplicó. Bien, se ordenó de sacerdote en el año 1918 y él tomó la decisión de ser santo. Y cuanto mayor posible, por la unión con Cristo crucificado y resucitado, a quien pedía amar hasta convertirse en víctima. Entre los medios de evangelización, dio preferencia a los medios masivos, como los más eficaces para la evangelización, como se hubiera vivido en los tiempos actuales, en estos medios que utilizamos hoy día. Y él fundó un periódico mensual de casi un millón de ejemplares, un cotidiano y una emisora operando desde el convento erigido con el nombre de, en polaco, Nipokalanou, que significa Ciudad de la Inmaculada. Su obra se extendió por muchas otras naciones, incluso llegó hasta Japón. Maximiliano soñaba con el martirio por amor a Dios y la salvación de los hombres. Y el martirio llegó. Fue deportado al campo de exterminio de Auschwitz en el año 1941 y se ofreció a morir en lugar de un padre de familia. Y sabemos que por dos semanas sufrió el tormento del hambre y de la sed, con otros nueve condenados a los que animaba en el sufrimiento. Y fue rematado finalmente con una inyección de veneno que lo envió al cielo el primero de agosto del año 1941. Todos sabemos, y lo hemos hablado y lo hemos tratado de conocerlo en su vida, su biografía, que tuvo una gran devoción por la Virgen. Incluso se le llamaba el Caballero de la Inmaculada. Y todos los años peregrinaba a Sestokova, donde se venera la Virgen Negra de Jasnagora, que es la dulce patrona de Polonia. Bien, él visitió el hábito franciscano. Estudió en Cracovia y también estudió en Roma. Bueno, como dije antes, en Roma fue ordenado sacerdote y dijo su primera misa en Roma, en Andrea della Fratte, en el altar de la conversión, donde la Virgen María se apareció a un hebreo convertido, que es una historia que conocía, Alfonso Maya Rattis Bona. Luego él vuelve a Polonia y une una gran actividad a una profunda vida interior. La devoción mariana impregnaba su vida. Todo por la Inmaculada, decía. Y funda la milicia de la Inmaculada, que se extiende mucho. También edita el periódico, como dije, el Caballero de la Inmaculada, y adquiere tal volumen que construye un gran complejo cerca de Varsovia, en esta ciudad de la Inmaculada, así para facilitar su difusión. El padre Colve estaba ya maduro para los planes de Dios. Su libertad apostólica molestaba a los nazis que ocupaban Polonia, como sabemos históricamente, del año 1939. Y el padre Colve es detenido y recorre varios campos de concentración. El 28 de mayo de 1941 fue trasladado a Auschwitz, que en polaco tiene un nombre más fácil, Oswiecim, que está a 60 kilómetros de la ciudad de Cracovia. Bien, y entonces él pasó momentos muy terribles en este lugar nazi. Recordemos que fue llamado por el Papa Pablo II, también polaco, a este campo de la muerte, como el Gran Gólgota, decía el Santo Padre Juan Pablo II. El Gran Gólgota del mundo contemporáneo. Y a finales del año 1941 sucedió lo siguiente. Se fugó un presidario. Y la fuga se castigaba con la muerte de 10 compañeros en un lugar que le llamaban el Búnker del Hambre. Y el jefe del campo, que se le conoce el apellido, Frisch, colocó en la fila a los 10. Y los 10 tenían que pagar con su muerte esta evasión. Y iba señalando a cada uno, los iba sacando y poniendo en la fila. Y puso a un famoso, un conocido, bueno, ahora conocido preso, que se llamó Francisco Ra-Hof-Niesek, y que se conocía como el preso 5659. Cuando lo pone en la fila, este preso llora y exclama y grita, y dice, ¡Ay! ¿Qué será ahora de mi mujer y mis hijos? Cuando el padre Colby escucha esto, no lo duda. Se le había presentado al momento cumbre de su vida, pasar de las palabras a las obras, dar la vida como él se ofrece, dar la vida por el hermano. Y de un paso al frente, que sería ya irreversible, ante el pasmo de todo, se cuadra ante este oficial de apellido Frisch, y dice, me ofrezco a morir a cambio de ese padre de familia. ¿Y quién eres tú? Soy sacerdote católico. Bueno, Frisch, hombre frío, da esa conformidad. Para el hombre, no era más que un número. El que había sacado era el 5659, y el padre Colby era el 16670, y cambió un número por un número. Seguramente, el escalofrío debe haber conmocionado a todos. El guardia que les encerró les dijo sarcásticamente, a ellos marchitaréis como los tulipanes. Sólo la presencia voluntaria del padre Colby, dulce, alentadora, representaba un alivio en el bunker de la muerte. y rezaba todos los días con ellos, y entonaba salmos, y les confortaba con la oración, con los salmos, y los fue preparando uno a uno, de sus compañeros, de este bunker, para morir bien. La preparación al bien morir. Después de tres semanas, habían muerto ya todos. Y el último que estaba vivo era el padre Colby, que se quía vivo, apoyado en la pared, musitando oraciones. Nunca dejó de orar un segundo. Pero su presencia estorbaba. Y entonces, el 14 de agosto, el enfermero, lo visitó y le inyectó una dosis de ácido muriático para acelerar la muerte. Y de este modo, fue al cielo a celebrar la Asunción, 15 de agosto. Lo beatificó el santo padre Paulo VI en el año 71. Hubo en la beatificación un testigo excepcional. Imagínense quién estaba de testigo. Un ex-sargento polaco llamado Francisco Gajo Niesec, por quien en ese momento ya el nuevo Beato había realizado este Beato en aquel tiempo era Beato. Este acto tan supremo de dar la vida por los demás. Bueno, esto es lo que puedo comentar en este breve tiempo para que conozcamos un poco a este santo que celebramos el día 14 de agosto, víspera también de la Asunción, San Maximiliano María Corbe, padre, hermano, franciscano. Muchas gracias por esta oportunidad de contarle algo de nuevo y para que conozcamos a San Maximiliano. Muchas gracias.